... Creo que es una iniciativa muy valiosa de las pocas oportunidades que tenemos quienes nos dedicamos a la composición para poder dar a conocer nuestro trabajo obtener tal vez un reconocimiento a través del mismo y por supuesto tener la oportunidad de mostrarlo en un escenario y en un marco tan precioso como es en este caso el Centro Cultural Palace de acá de Coquimbo para mí fue un verdadero honor y me encontré con las bases y me dieron ganas de postular y me inspiré para terminar una canción de la cual tenía solo una idea vaga, antigua la grabé en muy poco tiempo con la ayuda de una gran chelista que es Ángela Acuña bandé la postulación y fue para mí una sorpresa muy agradable y me hizo sentir muy honrado cuando me dijeron que estaba seleccionado para la final La manera en que haber elegido un nombre como Don Luis Atri no solamente prestigia a nuestro país, a la literatura, a la poesía sino que también a toda nuestra cultura de allí ese nombre y por eso es que participan desde lo más sencillo hasta lo más complejo en la parte poética y en la parte musical hoy en día yo creo que hay un renacer, una vuelta a la raíz está renaciendo también el interés y la valoración por la música tradicional y eso se está viendo incluso en compositores que no necesariamente reproducen esa música tradicional de raíz sino que la toman y la transforman, la fusionan y se ve mucho también en cosas más cercanas al rock, más a lo popular es un bonito premio, un bello reconocimiento al trabajo diario a la opción de vida que uno toma como compositor, como alguien que desde la vida autodidacta se dedica a hacer lo que le gusta a componer El concurso de composición musical Luis Atriz que lleva 12 años efectuándose pero este es el quinto año que se lleva a cabo en la región de Coquimbo en una acción descentralizadora de nuestro Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y es el concurso de composición musical en los tres géneros folclórico, popular y clásico más importante del país es aquí donde se desarrollan los artistas en cuanto a composición musical no solo en interpretación por lo tanto este concurso es el alma de la música nacional me encanta la diversidad que hay, me encanta el nivel solo falta que crezca lo que va respaldando la música que los productores aparezcan cada vez más y de mejor manera que existan más lugares para poder ejecutarla y también de buena manera y eso, para que todos podamos vivir de esto de la mejor manera posible y felices esto no se ve como un festival así sangriento como se entiende convencionalmente sino como una instancia de participación, de encuentro y donde el valor de la creación yo creo que tiene un realce aún mayor que en un festival me imagino que el hecho de que haya partido con la SCD que tenga que ver con el Consejo de la Cultura que lleve el nombre de Luis Atriz da ciertas señas de que se trata de un evento distinto y que en el que el nivel interpretativo y todo tipo de creación tiene una cabida que no tiene en un lugar convencional en un festival convencional muchas guitarras traspuestas, sonadas, en fin de mucha diversidad yo creo que solamente se dan unos cuentos juntos muchas gracias gracias gracias